Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes que se conecta hoy martes 6 de la tarde aquí en deportes en tacones con Laura Gómez como siempre les traemos los mejores invitados la mejor información y recuerden siempre seguirnos en todas nuestras redes sociales como 2 en línea tv estamos en instagram en facebook y también estamos ahora en youtube por si te pierdes este programa no te me preocupes simplemente vas a alguna de nuestras redes sociales y te puedes ver este vídeo en diferido para que no te pierdas toda la información deportiva de actualidad aquí en mi programa hoy les traigo un invitado muy pero muy especial dentro de un momentico se los voy a presentar pero antes nos vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y ya regresamos aquí en deportes en tacones bueno y como pueden ver aquí tengo un súper invitado el día de hoy para algunos una cara conocida para otros no tanto pero no se preocupen que hoy lo vamos a conocer a profundidad vamos a saber todo lo que nos tiene que contar porque este hombre que está acá deportista desafiante esposo que más que me falta pronto papá pronto papá primicia para dos en línea a la tenía para ti bueno él es víctor bobadilla más conocido como rojo rojo porque rojo pues el pelo sí por el pelo y porque siempre que entrenaba o haciendo deporte me ponía rojo como un tomate entonces yo dije no tomate no díganme rojo bueno tiene sentido y te y te sale mejor con tu tu look si combina mucho mejor bueno este hombre nació en la dorada caldas cerquita de mi tierra pereira somos paisanos bienvenidísimo a deportes en tacones y cuéntanos un poco quién eres dónde naciste cuántos años tienes todo primero muchas gracias por la invitación laura y yo nací en la dorada caldas y pues me crié allá parte de mi vida luego en manizales luego viaje a bogotá todo eso para raíz del baloncesto yo fui becado con la universidad del rosario y con el colegio los pinos jugamos con la liga de caldas la liga bogotá con la preselección colombia y pues ahí me me tiene el cuento del deporte y no me salió hasta hoy bueno entonces vamos a hablar de esos inicios como basquetbolista cómo llegas al basquetbol porque es una realidad que nuestro país el fútbol es el deporte número uno entonces como un un joven llega no él no quiera el fútbol quiere el basquetbol pues mira que esa pregunta yo me la hice porque mi papá el jugo en las inferiores de millonarios fútbol entonces todo con él era fútbol 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 y un día le dije yo no me gusta el fútbol me gusta el baloncesto porque no se resulta que en la dorada caldas el primer deporte que yo practiqué profeta es no profesional pero dedicado fue el baloncesto y yo dije tengo más feeling para jugar baloncesto que fútbol me desempeñaba mejor con las manos y con los pies entonces yo dije no esto es lo mío si no hay que ser muy inteligente para hacer cuenta en que es bueno y mira que de eso hace poquito hablando con con uno de mis amigos que comenzamos en esa liga hace 17 años nos sirvió mucho como parte deportiva el alejarnos de lo que son drogas de lo que son malos vicios o hábitos en un pueblo si entonces o tú eres bien o tú eres mal y es eso fue una de las decisiones que a hoy me ha llevado a estar donde estoy y pues tener lo que tengo de poder decir con tranquilidad de esa decisión que tomé es la mejor en mi vida bueno y después cómo logras esa beca cuando te vas a bogotá fue la beca si esa beca llegó después de un torneo nacional que jugamos en manizales yo jugué con pues clasificamos con dorada caldas y el técnico de la liga de caldas me dijo no venga jugamos juegue con nosotros los nacionales y era fue la primera vez del equipo de caldas que tenía la nómina más bajita de todo el torneo nosotros éramos niños de 15 años todos unos pitufos y competíamos contra gente de dos metros entonces pues de entrada ya nosotros éramos la si éramos la casa pero favoritos no éramos para serte sincero y resulta que pues sorprendimos y fuimos de cuartos a los que no le tenían ni cinco de esperanza idea sí entonces eso fue noticia a nivel nacional porque primer equipo caldense que llega tan lejos y segundo los más bajitos en baloncesto que es tan importante y de ahí fue que el técnico de la selección colombia a otro a otro muchacho de a mí nos dijo no venga venga para para bogotá juegue con nosotros sigue entrenando en la liga de bogotá y hicimos la carta del traspaso y ya yo llegué a bogotá yo le papá muchas gracias por todo pero yo para bogotá mi papá era como en serio se tiene 15 años y así fue bueno por lo menos contaste con eso de que te dejaron ir y no te pusieron problema o sí sí mi papá mis papás eran como reacios al tema ya no se está muy chiquitos la capital pueden pasar muchas cosas no sólo el deporte no no tranquilo yo yo voy a lo que voy y así fue bueno después del básquetbol no te quedaste solo en el básquetbol también practicaste rugby cómo fue ese cambio en qué momento por qué decidiste o un cambio tan radical porque si te gustaba tanto el básquetbol te pusiste a emprender otros otros caminos pues mira que la verdad es que yo en el baloncesto cuando yo salí ya del colegio empezó a jugar con la universidad del rosario no no era muy competitivo mi equipo entonces yo dije como tengo tengo que hacer algo diferente que me me exija más y pues al lado de la cancha de baloncesto estaba la cancha de fútbol donde jugaban rugby y yo los veía jugar y pues ellos gritaban y se esforzaban y eso se ve como pesado esos golpes que se daban y yo pasé profe qué me vas a jugar y pues el profe son muy como retadores venga métase mi hijo venga venga yo hágale y yo entré de una y me gustó obviamente eso sí me cascaron durísimo porque al nuevo claro pum 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 pero es esas ganas de retarme exigirme y fuera de eso aprendí que tenía falencias que el baloncesto no me suplía pero el rugby sí entonces me complementaba y al final yo dije no pues yo me volví a jugar baloncesto era casi que un tren no nadie podía detenerme porque ya era más compacto a la hora de hacer las penetraciones y todo a mí me pegaban y no pasaba nada entonces esas cosas intuitivamente uno dice qué importante es practicar otros deportes no quedarse encasillado sólo en uno exacto sí porque los estereotipos es tú eres gimnasta tú haces esto pero un gimnasta es débil en otras aspectos de por ejemplo un powerlifter sí y viceversa entonces eso eso me gustó y de ahí empecé jugué fútbol americano jugué tenis todo lo que fuera deporte yo quería aprender los movimientos básicos los fundamentos y así fue que seguí dándole hasta llegar crossfit calisthenics luego hice un poquito de gimnasia así duro es duro pero estoy estoy haciéndole estoy haciéndole gimnasia estás haciendo gimnasia ahora sí 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 y cómo te da durísimo durísimo tengo una flexibilidad de un palo tiene más flexibilidad un palo que yo no se despeguen que ya regresamos aquí con rojo en deportes en tacones la comunidad cristiana y del monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10 30 de la mañana en 49 sandringham de brampton ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6 30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de dios y si te encuentras en toronto estamos en el 88 parkland en etobicoke todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos y mi nombre es Vicky chapari y soy un realtor y tengo la oportunidad de encontrar familias todos los días y ayudarles a ellos para mí es muy importante conocer mi cliente y conocer las expectativas que se encuentran y construir una relación, una relación, una relación, una relación para mí es una de las más importantes decisiones financieras y incluso emocionales así que es muy importante conocerse y confiarse en los demás y comenzamos a trabajar juntos con mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con mi cliente y tengo un gran grupo de profesionales que trabajo con como un lawyer, un mortgage broker, un home station, un painter y me encanta proporcionar y tengo tanta información a los clientes a lo mejor ¿Qué es lo más difícil de toda tu vida como deportista? ¿Qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar? Las lesiones. Eso es, mentalmente, es como aniquilación directa, ¿sí? Porque el deporte te mantiene en movimiento, te mantiene en ese constante push, 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 ¿cierto? Pero si tú no puedes moverte porque te duele algo o no puedes hacer un ejercicio porque te duele, inmediatamente es un shift en la cabeza que te dice como, algo está pasando, ¿será que ya no va a poder seguir haciendo lo mismo? Pero son etapas. Entonces, la primera etapa, como todo, es, yo me ponía bravo, no quería saber de entrenamiento, trataba de cambiar, despejarme y hacer otras cosas. Luego aprendí que eso simplemente es, ok, algo estoy haciendo mal, tengo que devolverme, corregir, volver a empezar. Entonces, eso de devolverte al principio y volver a empezar, uy, no, eso es una terapia, literal. Pero es así. Y uno aprende a quererlo. ¿Algún recuerdo de pronto cuando estabas compitiendo de que hubieras hecho el ridículo o la embarraste con tu equipo? Toda la fe del equipo estaba en ti y fue como ese momento clave que ganar o perder y la embarraste. Sí, varias veces. Una que te acuerdas, es una. Pues, en baloncesto, eran los últimos segundos. Uno sueña con hacer la cesta en el último minuto y ganar, eh, sí. No, eso no pasó así. En tu mente pasaba así. En tu mente, sí, esa era la expectativa. Pero fueron, sin mentirte, más de 10 veces que yo dejé caer a mi equipo. Pero eso es lo que no se ve, ¿cierto? Hasta que por fin lo graba. De 10 salía una. Es así, es el constante grinding y dale, dale, dale. Es tener la mentalidad de el fracaso no existe, ¿sí? Sino simplemente cada vez te vuelves mejor, te haces más fuerte y coges más experiencia. ¿En qué momento tú dijiste, yo creo que ya no voy a ser tanto como deportista, me voy a ir más por la parte, eh, más fitness, por decirlo así? ¿En qué momento tomas esa decisión? ¿O sigues aún practicando deportes como tal, ya competitivos? No, eso fue hace unos seis, seis años, con una lesión de rodilla que tuve. Mira que esa pregunta me gusta mucho porque fue algo que, como desprenderte de un hijo, así, así se sintió, ¿sí? Era, para mí el baloncesto era mi vida y yo decía, yo voy a jugar baloncesto toda mi vida, yo quiero vivir del baloncesto. Y eso, yo crecí con ese chip. Entonces, desprenderme de eso fue casi que matar a esa personita que creía todo eso, decirle, no, a ver, vamos a volver a comenzar con otro chip. A usted no le gusta el baloncesto, a usted le gusta el deporte, ¿sí? Entonces, después de esa lesión de rodillas yo dije, tengo que ser realista. Ya tengo, yo tenía como 22 años, no había jugado profesional. Ya, centrémonos en que eso es una realidad y me sirvió mucho un libro. De hecho, fue un libro el que me llevó a tomar esa decisión en donde yo digo, bueno, no estaba pensando mal. Si una persona de estas lo dice que tiene más experiencia que yo, pues estoy haciendo algo bien. Y ahí yo tomé la decisión y yo dije, no, vamos a seguir el deporte, me voy a mantener en un estado físico bueno, que voy a, lo que voy a hacer es suplir todas las debilidades que me llevaron a lesionarme. Porque es lo que yo te decía, yo practicaba mucho salto, salto, salto y yo quería saltar cada vez más alto. Claro. Pero lo que era potencia, lo que era fuerza, yo no, pues no lo trabajaba. Y todo tiene que ser un complemento. Sí. Y ahí esos son los errores que se pagan. ¿Cuál fue ese libro que te cambió esa perspectiva? Se llama Jump Attack de Tim Grover. Tim Grover fue el entrenador de Michael Jordan por más de 16 años. Él fue uno de los mentores de Michael Jordan. Y él salió a la luz después de que Michael Jordan se retiró. Porque Michael Jordan le decía, esto es confidencial, usted no puede decir nada de lo que yo hago en el entrenamiento, de mi filosofía de juego, mi filosofía de vida. Usted no me puede publicar nada. Y eso está en contratos. Entonces una vez él se retira, a él le dan la potestad para hacerlo. O sea, que fue el momento perfecto. ¿Te llegó en el momento indicado, a la hora indicada, en el momento indicado? Sí. Mira que siempre que uno busca y tiene los ojos abiertos, los oídos atentos, eso llega. Bueno, y no se muevan de ahí porque después de comerciales, ustedes se van a enterar. Este hombre se enfrentó a un desafío que yo creo que más de uno lo ve muy fácil por televisión. Pero creo que eso es una cosa que le cambia la vida a más de uno. Entonces no se despeguen que ya regresamos aquí con Rojo en Deportes en Tacones. Gracias por ver el video. Los espero aquí, en Santos y Asociados, en la esquina de Keith y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, bruschetas, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles2Go, so yummy. Sí, este es el hombre que participó en el equipo de cafeteros en el desafío del dos mil... Dieciocho. Del dos mil dieciocho, mejor dicho. Hace nada. Y yo quiero que me cuente esto, porque mucha gente dice, eso es muy fácil, eso es libreteado, eso... Ay, eso dicen que aguantan hambre y no aguantan hambre. Este hombre estuvo castigado. Yo me la sé todo, porque yo me seguía todo. Entonces, yo quiero que él me cuente, ¿cómo llegaste? Primero, ¿cómo tomaste la decisión de ir a un desafío? Bueno, la verdad fue que estábamos viendo con mi esposa el desafío del año anterior. Y, como siempre, me retan y... Ay, entonces ella me dijo, no, tú no eres capaz de hacer esa prueba. Yo le dije, sí, yo puedo. Está dura, pero yo puedo. Te voy a inscribir para el año que viene. Y yo, dale, de una, inscríbeme. Así fue, te lo juro. Sí, dale, pero uno nunca cree que lo van a elegir. Entonces, exacto, uno es como, dale, no, lo hacemos, sí, no hay problema. Fácil. Pues, llegaron las inscripciones y ella me envió el link. Entonces yo, ok, ¿qué tengo que llenar? Lo llené, lo voy a hacer, o sea, sí me entiendo, no pierdo nada haciéndolo. ¿Qué te preguntaban? Datos básicos, qué deportes practicaba, una reseña cortica de mi vida, por qué quería ingresar. ¿Y tú qué respondiste, te acuerdas? No. Buenísimo. No, yo respondí en principio porque a mí me gustaban los retos, a mí me gustaba enfrentarme a cosas pues que nunca había experimentado y exponerme al límite. Eso fue como lo que yo respondí al principio. O sea, no fuiste a buscar fama. ¿Cómo mucha gente se iba? No, 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 yo iba, de hecho, yo decía, de todos, de la mayoría de los deportistas que fueron, yo era una persona que primero no era deportista de alto rendimiento en ese momento. Yo tenía unas bases, pero yo era un atleta aficionado. A diferencia de los otros grandes competidores que eran, tecundista olímpico, campeón nacional de crossfit y bueno, cuenta ahí. Sí, y todos en su momento, así que es muy diferente. A mí me cogen en mi momento de baloncesto y la historia es otra, la historia es otra porque... Él dice, les doy revancha. Sí, no, dos veces voy a revanchar. Entonces, me dijeron eso, haz también un video diciendo por qué quieres entrar, por qué te debemos de seleccionar y ya, eso fue lo que yo envié. Eso fue como un filtro porque son infinitos filtros. Pero no haces parte de una agencia de nada, porque he escuchado mucho. No, nada. Yo estaba aquí. Es una persona común y corriente. Sí, cualquier transeúnte que va por ahí, ya, ese soy yo ahí. Y lo cómico es que yo lo hice todo el proceso desde Canadá. Yo no conocía a nadie, no tenía ninguna agencia, yo no conocía a nadie en Caracol como para decir, no, si es que me ayudaron, no, nada. Todos me preguntaban allá, vengo, ¿usted cómo entró? Pues estoy aplicando, llenando el formulario, ¿cómo más? Y creo que pues más de uno tenía... Sí. Sí, subas bajo la mano. Eso hay de todo. Hay de todo. Pero no, yo llené el formulario y fui honesto, fui honesto, yo me expuse como era yo, yo no creé en ningún personaje, simplemente ese soy yo, esas son mis debilidades, mis fortalezas, eso puede esperar de mí y ya. Bueno, entonces el primer filtro fue ese, te dicen que pasaste ese filtro, te informan, te llaman, te escriben, ¿cómo es ese proceso hasta que ya te dicen, usted va para eso, está preparado, o sea, usted está consciente de lo que va a entrar? Pues mira que primero me dijeron como, ¿usted está dispuesto a venir a Colombia a presentar unas, un casting, pero no le garantizamos nada, eso es simplemente un casting, entonces yo le dije, estoy un poquito lejos y el casting es en dos días, yo tengo muchas cosas acá que no puedo dejar botadas en dos días, si me dan un poquito más de tiempo, pues yo puedo ir y lo asumo yo, yo asumo el riesgo. La parte monetaria, que no es un, así de la noche a la mañana, pues un tiquete de Canadá, Colombia no es, no es regalado. Sí, y menos ahorita, entonces me dijeron como, no, sabes qué, vamos a consultar y te llamamos, y yo dije, uy, no, ya, no, bueno, se logró algo, no fue, cuando al siguiente día me contactaron otra vez, me dijeron como, bueno, no, mándame, ah, no, mentiras, miento, ¿sabes cómo fue? Y esto, esto, esto lo aprendí también como, si tú tocas la puerta, no la toques así, sino métele la patada y sale, chao puerta. Yo le dije, yo no puedo ir a ese casting, pero yo llegué, le dije a mi esposa, grábame, hazme las preguntas de un casting, buscamos en Google, preguntas de un casting. Y ella me empezó a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, yo respondía, yo respondía, y yo le dije a la niña, oye, mira, yo no puedo ir al casting, pero te envío este que hice. Cuando se lo envié, ella me dijo, uy, me encantó, súper. Y ahí fue que me llamaron, para la segunda, el segundo filtro. Si no, yo creo que no, hubiera sido otro, seguro. Bueno, ¿en qué momento, dónde estabas cuando te dicen, ya entraste al desafío? Te vas para, para el desafío, prepárate, empaca tus maletas, que te fuiste. En ese momento, yo estaba trabajando en un hotel, y yo me acuerdo que yo recibí un texto y un correo, y yo leía ese correo, y yo, ay, esto es de verdad, yo, ¿ahora qué hago? ¿Qué le dijo a mi padre? No, sí, yo le dije, ¿ahora cómo renuncio? Porque me toca renunciar. Y yo, y eso se puso pesado. Eso se puso, eso se complicó. Y él empieza, ¿será que sí tengo los suficientes savings? ¿Será que sí? No, todo, todo, porque, pues, la vida acá es diferente, ¿sí? Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que me vuelvo a vivir a Colombia? ¿O cómo va a hacer esto? Yo dije, no, pues, eso, no pensemos tanto. Eso es una oportunidad que, que no se puede dar tan fácil. Mandémonos. Mi esposa me dijo, yo te apoyo. Muy importante. Sí, ya con eso yo dije, no, ya había libre, vámonos. ¡Fum! Y llegué a Colombia. ¿Y entonces? Allá presenté las pruebas físicas, más castings. Y ya me esperé allá como una semana. Como una semana más o menos larga. Que me decían, no, todavía no te confirmamos nada. Puede que sí, puede que no. Y yo, ay, Dios, no me haga eso. Yo ya renuncié. Y yo, pues, para llegar allá. Venga, me vuelven a contratar, que es que no ven. Era un símbolo, era un símbolo. Ay, entonces, no, pero eso fue así. Todo fue como muy jugado de mi parte. Y menos mal se dio. Y sigan conectados aquí en Dos en Línea TV. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que se conectan nuevamente conmigo aquí en Deportes en Tacones con Laura Gómez. ¿Tuviste tiempo para prepararte después de eso físicamente, practicar, no sé, te viste el desafío pasado, otra vez mirar, digamos, que necesitabas mucho equilibrio, mucha fuerza? ¿Cómo te preparaste físicamente para cuando ya te dicen, listo, ya quedo elegido, 100% seas de parte del equipo de los cafeteros? Pues mira que tanto como preparación para el desafío, no, no tuve. Yo sí venía entrenando para prepararme. Yo no sabía para qué. Yo le decía a mi entrenador, yo no sé para qué me estoy preparando y para qué entreno tan duro, pero a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo. Si hice algo, bien. Si no, lo estoy disfrutando. Eso es lo importante. Pruebas y del programa no, no tuve el tiempo porque todo fue muy rápido y no me daba tiempo para hacerlo. Lo que sí hice que me pareció más importante fue entrenarme mentalmente. Eso yo creo que hizo la diferencia abismal entre otros competidores, que si yo no tengo esa parte física y físicamente tú necesitas mínimo de tres meses para prepararte. Claro. Esto no te da tres meses para prepararte. Entonces yo dije, tres meses, perdón, un mes de preparación mental puede ser dos años de diferencia. Entonces yo me enfoqué ahí antes de irme y eso fue lo que hice. ¿Qué hacías para prepararte mentalmente? Empecé a leer libros todas las mañanas, hacía meditación, hacía ejercicios de respiración. Me puse en situaciones de, por ejemplo, aguantar hambre, aguantar sed, dolores. Entonces yo decía, ¿cómo puedo abordar esta situación? Perdón. ¿Por qué me está pasando esto y para qué? Entonces cuando tú haces esos simulacros mentales, cuando llegue el momento, tú ya tienes una base. Es como practicar el lanzamiento, ¿verdad? Pero lo estás haciendo en la mente. Y eso te funciona 100%, te lo garantizo. Esa fue la preparación. Bueno, llegaste allá y empacaste una maleta, llevaste pertenencias, tenías tus pertenencias en la isla. ¿Cómo fue ese viaje? O sea, ya cuando empacas tus maletas dices, aquí estoy, que se venga lo que tenga que venir. Pues yo empaqué, yo la verdad yo iba, yo pensaba que yo iba a vacaciones. Entonces yo empaqué un montón de cosas y yo llegué allá y no, que la sudadera, la camisetica, esto, esto. O sea, no, todo. Cuando no, ustedes no se van a llevar nada de eso. Ustedes van para el desafío, ustedes van para una isla. Sale todo eso. La maletica quedó como un cuadradito así y ya. ¿Qué les dejaban llevar? Tres prendas, creo. Tres prendas de ejercicio, tres prendas de... Pues como acolchonadas, como para estar relajados en competencia. Y lo mismo, tres camisetas, igual y ya. ¿Nada de aseo? El aseo sí, pero tú no lo puedes usar. Entonces era como, no lleven nada, porque allá nosotros les vamos a dar. Entonces es mejor no encartarse uno con cosas que no va a usar. ¿Pero si tienen aseo en playa baja, media y alta o solamente en playa alta y media más o menos? Solamente en playa alta. Solamente en playa alta tú tienes para asearte, para bañarte los dientes, para aplicarte desodorante. ¿Cómo hacían con los olores? Uy, no, los primeros días es terrible. Es terrible porque uno va a saludar a alguien y dice, uy, ¿qué pasó? Sale algo así de la nada. Y después uno se da cuenta que no está igual. Entonces ya era hermandad. Ya, eso no pasa nada. ¿Qué más? ¿Sí me entiendes? Mira que todo es cuestión de costumbre. Somos como animalitos. Eso, dale un hábito y una monotonía y tú te adaptas. Así era con esto. Lo que pasa es que uno se adaptó de más en playa baja y eso fue lo malo. ¿Qué fue lo más exigente? ¿Te acuerdas de esa primera prueba que hiciste? Sí, esa primera prueba fue, mira que no se ve, porque es que hay muchas cosas que no se ven. Sí, eso es infinidad de material que no sale. Entonces es que imagínate, 24 horas para que pase en una hora. Más comerciales. Más, ¿cuántos participantes? Entonces eso no sale todo. Pero la primera prueba la hicimos a las 4 de la mañana. Y estuvimos toda la noche anterior esperando para poder hacer la prueba. Porque todo el manejo que ellos hacen es gigante. Eso no es como, sí, vamos a hacer la prueba y ya, sí. Media hora, salió, chao. No, no, no. Eso es gigante. Esa operación que ellos tienen. Entonces 4 de la mañana y los nervios. La adrenalina. Todo juega en contra o a favor. En nuestro caso, pues, salió medianamente bien, salió medianamente bien. Pero sí, yo me acuerdo que yo sé qué pasa. Me siento como pesado, como débil. ¿Qué pasó? Todos esos nervios ahí colgando en la espalda no me dejaban. Aparte, pues, es un equipo nuevo que se consolida ahí. No se conocen, no saben mucho el uno del otro y se tienen que adaptar como equipo a una prueba. Entonces también juegan contra muchas personalidades, todos desconocidos, muchos egos, gente que quiere figurar más, gente que quiere liderar. ¿Cómo es el manejo, digamos, de personalidades? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es libreteado? ¿Hay un bueno, hay un malo? ¿Está la pareja? ¿Sí es verdad o no? Eso no está libreteado, eso te lo garantizo. Y el juego de personalidades es lo que cada uno es así y en algún momento tiene que chocar con el opuesto. Y eso es lo que pasa. En nuestro caso, nos pasó al principio muchísimo, pero eso es convivencia, es así. O sea, lo que tú dijiste, no se conoce uno con los compañeros, tal vez uno no quiere decir las cosas para herirlos, pero o se dicen o no se dicen o hay que saberlas decir. En algún momento toca hacerlo y a mucha gente tampoco le gusta escucharlo. Entonces, ahí, pum, chocan, se prende la chispa y se daña la convivencia. Bueno, ¿entraste con algún tipo de estrategia o simplemente te dejaste llevar por el juego? Yo dije, si yo entro con estrategia, voy a entrar perdiendo porque no conozco el juego, ¿sí? No sé cómo van a ser mis compañeros, cómo van a reaccionar. Entonces, yo dije, lo mejor es hacer una lectura de lo que vaya pasando y ir con el flow. Ir con el flow y a medida que esto vaya cambiando, uno se va adaptando. Eso es como en la vida, ¿sí? Tú no sabes lo que mañana te espera, pero tú te tienes que adaptar. Y eso me funcionó porque de lo contrario me hubiera vuelto loco en mentirte. Estuviste castigado, severamente castigado. ¿Qué pasó? Yo creo que fue el castigo más severo que han impuesto en todos los desafíos. Yo estoy seguro de eso. Yo también que lo llevo siguiendo todos los desafíos. Eso que uno sufre con la persona que fue castigada, yo sufrí. Total. Mira que fue un... Cuando lo explicamos allá, dijimos como, bueno, no, es... Yo decía, es algo que mi cuerpo necesitaba algo. Yo ya estaba en las últimas y yo dije, yo tengo que lo que sea me lo va a consumir porque no puedo más. Yo estaba al borde del colapso mental. Yo dije, esta es la opción, yo cojo el café, ¿sí? Pero, ¿cómo la cogiste? ¿Cogiste el café de Playa Alta? El café nos llegó a nosotros a Playa Baja. Ese café ya estaba ahí, desde el ciclo anterior. Entonces, todos tomamos, todos, sí, compartimos el café, chévere. Antes de irnos para cambiar de ciclo, fue cuando yo dije, no, yo voy a tomar este café. Yo lo eché en un termo y yo me lo tomé. Y ahí fue cuando fue todo el problema. Que, no, pero este termo de quién es, pues el termo está obviamente a mi nombre. Entonces yo dije, no, pues ese es mi termo. Entonces todos asumieron, ah, entonces ese es su café. No, no, en un momento. Es mi termo, es el café de todos. Pero tú sabes que a la hora de dar un paso adelante y a aceptar las cosas con plata en el bolsillo, no lo hace cualquiera. Entonces, bueno, listo, ávely, yo asumo. Nadie más quiere asumirlo, no hay problema. Te quitaron toda la plata, te mandaron del resto del programa a Playa Baja y quedaste en la quinta posición. ¿Cambiarías algo de pronto para haber logrado una posición más arriba en el desafío? Mira que yo he hecho varias retrocesos, reflexiones de cómo podría haber sido mejor, habría podido ser mejor, pero no me hubiera exigido tanto como lo que pasó. Y derrotar a los otros compañeros bajo esas circunstancias que yo estaba no es fácil, tiene más mérito y para mí fue algo que yo dije si yo puedo hacer esto sin comida, sin bebida, sin nada, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Entonces para mí eso fue, al principio fue duro, no te voy a mentir, fue muy duro, aceptarlo fue durísimo, pero ahorita que lo veo desde otra perspectiva yo digo que afortunado, soy muy afortunado de haber vivido eso, no todos tienen esa fortuna. Bueno, ahí está Rojo nos contó, mejor dicho, de todo. Gracias por estar aquí en Deportes en Tacones, una invitación a todos para que sigan pendientes del programa y para que te sigan en tus redes sociales. Sí, no, gracias a ti de nuevo por tu tiempo y esa entrevista. Síganme en Rojo Fit en Instagram, Raya al Piso. Ahí estamos posteando cositas, estamos haciendo hartas cosas en Toronto con gente fitness, con gente de la comedia, con actores. Queremos crear una comunidad básicamente latina, esa es como la base y no queremos tener como un estereotipo, sino simplemente tú quieres conectar con gente, quieres pasarla chévere, quieres aprender de las diferentes aptitudes que nosotros tenemos. Ya, ven, reúnete con nosotros, por ejemplo, hoy vamos a un parque, vamos, entrenamos y va llegando gente de todos los países, de todas las edades, llegan señores, señoras con hijos y entrenan ahí, no, sí, chévere, pasamos un rato chévere y conocemos gente también. O sea que en tus redes sociales se pueden enterar de esto y mucho más. De esto y mucho más, Rojo Fit, Raya al Piso. Bueno, ahí está. Ustedes sigan conectados y nos vemos a la próxima. Chau, chau.